¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy Chiché Juan Carlos Gutiérrez y hoy la vamos a pasar increíble. Tenemos una pastita con unos filetitos, con unos New York San Martín, increíble. Van a ver, como siempre hay sorpresa, tiene que estar pendiente, muy pendiente de la roseta. Pero ahora les presento a dos personalidades. Lo íbamos platicando antes de empezar el show. Es increíble todo lo que hacen. Pongan mucha atención. Llame por teléfono a sus familiares, a esa gente que quiere emprender, a esa gente que quiere poner negocios, a esa gente que quiere estudiar. Llámelo ahorita porque este es un programón. No se lo puede perder. Tenemos nada más y nada menos que al director ejecutivo de INDE, Donaldo Vanegas. Por favor, mi hermanazo. Toma asiento. Qué honorazo tenerlo acá. La vamos a pasar increíble. Tengo mil preguntas para hacerle. Porque estoy impresionado con las cosas que ustedes hacen. Y tenemos a otra persona, Raquel Caldera Corea, ¿verdad? Ella es... Relacionista pública del Instituto Nicaragua. Comunicación y Relaciones Públicas. Comunicación y Relaciones Públicas. El que da la cara, el que dice dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. Yo estoy emocionado. Este es un organismo que estábamos... Es increíble. Fíjate que yo, antes de que entremos en materia, platicaba con un amigo el viernes. Se llama Dudga Rodríguez. Le mando un saludazo. Es del norte. Y decía que hay gente que quiere hacer muchas cosas en Nicaragua, que quiere emprender. Otros que ya emprendieron, pero están estancados porque no tienen factura, porque no tienen inscrito a sus empleados, porque otros que están trabajando bajo la mesa y, pues, a veces queremos evadir ciertas responsabilidades que más bien nos perjudican. A veces creemos que nos ahorramos, pero más bien no nos podemos expandir por ese temor de tener el bajo perfil. Pero para eso están estas bellezas que representan a esta organización tan increíble que les ayudan a empezar su negocio o a mejorarlo o encaminarlo al siguiente nivel e inclusive al chavalo a que salga adelante. Me decían que hay beca, hay programa y entremos en materia. Pero vamos a mandar por la receta, ¿te parece? ¿Te parece? Para que sepan, rapidito. Mis recetas son rapidísimas, elementales y básicas. Así que, por favor, apunte, tómenos junto a la receta y llámame a sus familiares que esto es súper programa. ¡No se muevan! Aquí estamos. Espero que hayan invitado, iba a decir. Anotado. Es que estoy pensando que si todo el mundo ya llamó a ese amigo que quiere emprender, que quiere ponerse un negocio, al amigo que esté estancado, el amigo que uno quiere pasar por miedo, o porque no sabe cómo. Porque es increíble. Yo siempre he dicho que en Nicaragua solo tenemos un problemita, que es el de servicio al cliente. Para mí que yo siento que ahí está el punto. Porque, por ejemplo, llegas a sacar tu pasaporte. Voy a dar un ejemplo. Ahí está la lista de lo que necesitas. Te tomas fotos, llegas con todo, vas al banco, llevas la minuta, llevas tu partida. Cuando llegas a la ventanilla, y la fotocopia del recibo, por ahí no decías, ok, te vas a sacar. Volvés, volvés, si tenés suerte, te dejó que te metieras en la fila otra vez. Sí, sí. Ah, sí. Y la fotocopia de la cédula, no me dijo. Y volvés, y así. Entonces, esa es parte de los problemas. Pero, más sigue, y en restaurante, yo siempre digo que el mesero se sepa todo el menú. Qué horrible llegar a un restaurante y que, ¿qué lleva el cordón blue? Este, déjeme preguntar. O sea, no le das, por eso, yo digo que todos, todos tenemos, todos, cuando tengan restaurante, que es mi área, por favor, sienten una vez al mes a sus empleados a comer los platillos del menú. Porque es importante que lo sepan para que lo defiendan. Pero bueno, ustedes son la maravilla detrás de todo esto, de muchos negocios en Nicaragua. Ustedes son los que dan la oportunidad a muchos emprendedores. Háblenme un poquito de qué se trata el Instituto Nicaragüense de Desarrollo. Correcto. Chef, gracias por abrirnos este espacio. La verdad es que el INDE es una organización que este año va a cumplir 58 años de existir, fundada en 1963. Y nosotros lo que hacemos es que fomentamos y propiciamos el fortalecimiento empresarial a todos los niveles de la pequeña, mediana y grande empresa. Con mucho énfasis en la pequeña y mediana empresa. Y tenemos todo un modelo de apoyo que va desde el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial hasta el tema de financiamiento. Y nuestros grandes ejes de trabajo están relacionados con promover la educación, promover el fortalecimiento empresarial y también con promover la educación técnica a todos los niveles. Y eso es algo que estamos haciendo desde entonces esta vida institucional de 57 años sobre 58. Increíble, traducido al castellano, si yo quiero formar una empresa, yo echar a los camarógrafos que me dirían que querían poner un bufé, pero no saben a dónde ir, a dónde pedir los permisos, ni a dónde queda el minso, saben, ni nada, pueden acudir a ustedes. ustedes lo guían. Perfectamente, bueno, antes que nada agradecerle el espacio que nos está brindando. A ustedes por venir. Es un placer y un honor estarlos acompañando en esta casa de Canal 14, unos aliados importantes de nosotros con quien hemos trabajado muchos proyectos y proyectos así de desarrollo. Claro que sí, toda persona que tenga una idea de negocio, que tenga esa cosquillita de querer emprender algo, se puede acercar al INDE. Tenemos nosotros dentro de nuestros diferentes ejes de trabajo, como decía Donaldo, y de los diferentes programas, tenemos Emprendedores Juveniles de Nicaragua que realmente enseña a los jóvenes, enseña a los que quieren dar ese primer paso a cómo estructurar su idea de negocio, cómo darle marcha a esa idea, cómo diseñarla y es un paso a paso. Diseñan su plan de negocio, luego pasan a la segunda etapa que es ya definir también un plan de venta, definir sus diferentes plataformas digitales que están relacionadas a esa idea de negocio. Y es lo que está de moda ahora, la plataforma digital es lo que vende o no vende. Volvemos, vamos a volver, vamos a un corte, tengo unas horribles preguntas que hacerte. Vamos a ver, vamos a ver, ya volvemos. Ok. Regresamos, aquí estamos. Antes de hacerte la pregunta de oro voy a empezar a preparar algo, ¿te parece? Para que podamos comer a tiempo. Tengo esta belleza que son los New York San Martín. Se mira exquisito eso. Inclusive para los emprendedores, debería, no sé si, yo estoy seguro que ustedes tienen hasta una lista de proveedores cuando ayudan a las empresas. La ventaja de San Martín, chicos, que te hacen los cortes, te hacen carne molida, te asesoran, empacadas al vacío, 100% novillo, es una belleza. Te da todo servido ya, solo para cocinarlo. Empacado, porcionado, es una belleza San Martín, se lo digo. Tenemos agüita caliente, una vez que esté hirviendo, vamos a sazonar, aquí tengo sal con especies, cuando yo pongo especies secas en la lista, es o un condimento completo o un sazón completo, o este es perejil, orégano, pimienta, sal, un poquito de albahaca seca, romero, entonces, ya lo venden, pero bueno, en este caso yo hago el mío, pero venden muy buenos ahí de otras marcas, ¿verdad? Entonces ponemos la pasta, me encanta el fettuccine, ya viene porcionado, en teoría esto es por persona, lo que pasa es que estamos acostumbrados, por eso dicen que en las películas, uy, les ponen un poquito, la verdad que esta es la porción, por eso hace la única que a veces somos un poquito hermosos, o sea, aquí somos varios, mis muchachitos que también prueban siempre, mis niños, está bien, está bien, vamos a poner, vamos a poner, ahí lo vamos a dejar, vamos a poner seis, y salamos, siempre les doy ese consejo, salen hasta que el agua esté hirviendo, porque si no dilata mucho en hervir, la sal hace alguna alquimia ahí, no me pregunten, no me acuerdo, que hacen que esté más tarde, ok, quiero emprender, quiero poner mi negocio, o ya lo tengo, y quiero pasar al siguiente nivel, quiero inscribir, quiero, quiero, sacarle a mis empleados su seguro, no sé cómo, quiero ver lo de la DGI, este, quiero ver lo de las plataformas digitales, voy donde ustedes, yo sé que tiene dos modalidades, dos modalidades, una vez pues, que le dan una orientación así básica, o te inscribís a la asociación, que me quedé asustado con el precio, para tener todo ese soporte, contame un poquito de eso, sí, 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 bueno, ya cuando pasan, cuando ya son emprendedores, que ya tienen consolidada esa idea de negocio, nosotros los invitamos a acercarse al INDE, a ser parte de nuestros miembros afiliados, y ya entonces entran a nuestro programa de capacitación empresarial, que es un componente bien completo, realmente nosotros estamos en proceso de la formación de un centro de desarrollo empresarial, del primer centro de desarrollo empresarial en Nicaragua, con la base de SBDC, que quiere decir que nosotros pasamos la etapa de la incubación, luego de la incubación, los pasamos al siguiente nivel, que es donde ya comenzamos a entrenar a estos emprendedores, hasta que pasan a ser bancarizables, o que puedan tener ellos, por ejemplo, puedan tener acceso o puedan ser acreditables a un crédito. Sí, porque los bancos te piden un montón de papeles que uno, ay no, que el estado financiero, que no sé qué, que gastos, que libro diario, que muchas empresas, señores, no los tenemos, aunque sean micro, tienes que tenerlos para gozar de estos beneficios, entonces ustedes lo llevan hasta ese punto. Así es. Wow, increíble. Y si sos estudiante, me hablabas algo de una beca. Sí, de hecho, el modelo institucional que nosotros tenemos beneficia a todas las personas en sus diferentes etapas, en el tema de emprendimiento, como ya explicaba Raquel, desde el inicio, desde validar si tu idea de negocio tiene un futuro y una mejor probabilidad de vida, hablando de la vida del proyecto, nosotros te acompañamos con eso, no tiene un costo, es gratuito. Toda esa parte, por ejemplo, el año pasado beneficiamos a más de 12 mil personas, el tema de la modalidad virtual nos ayudó a no detener nuestros planes, impartimos diferentes, más de 50 temas diferentes, o sea que esto no solo es de emprendimiento, también es de cómo nos adaptamos a la parte digital, cómo nos adaptamos ahora a poder vender en línea, tuvimos un curso específico que graduamos a personas especialistas. O sea que si estás afiliado, tienes la oportunidad de recibir los 50 cursos que pueden dar en el año. Toda la semana hay dos, tres cursos que se están impartiendo en el INDE y en sus programas y... Yo me voy a inscribir, ¿oíste? Bienvenido. Me voy a inscribir, quiero empezar unos negocitos ahí y me voy a inscribir. Claro que sí, eso es lo que hacemos, es parte de lo que hacemos y en el tema de educación promovemos mucho la educación en dos grandes niveles. Vamos a ir a corte, pero te voy a dejar una pregunta pendiente. Solo repitiendo, yo que no tengo negocio, pero sí tengo la idea, puedo llegar ahí. Llámenos, visítenos. Vamos a un corte y hablamos de eso. ¡Ah, regreso! En Granada tenemos capítulos departamentales. Me encanta, me encanta, regresamos. Estamos hablando de algo bien bonito, la alianza que puede suceder estando en la asociación. Por ejemplo, yo ando buscando un proveedor de una buena carne San Martín está ahí, a ver, aquí está San Martín. Estos son los contactos, llamarlos. ¿Y se hacen descuento? Ah, fantástico. Esta red de descuento. Vamos con la carnita. ¡Qué rico! Tenemos de New York. ¿Cómo se ve? Aquí huele de vino, ya, y eso que no está... Sonas especies, sonas especies. Sí, sí, sí. Vamos a cocinarlo entero. Ok. Para lo que les dije en el tip de la semana pasada. Así, es cierto que la voy a hacer fajita, porque la receta es un corriente tipo fajita. Pero, si yo lo dejo entero, preservo los jugos. Correcto. Entonces, vámonos. Que no se seque. Aceitito de arroz. Ok. Si lo abrimos, sale más fácil, ¿verdad? Claro. Aceitito de arroz, yo lo tengo con romero y ajo. ¿Verdad? Esa ya es una técnica suya. Para darle saborcito, todo tiene que tener sabor. Claro. Un poquito de chimichurri. Ahí va. Yo ya les enseñé cómo hacer el chimichurri, si no un día de esto, vamos a volver a hacer otro. Pero lo hicimos con Luis Baez, ¿se acuerdan? Aceite, vinagre, perejil, ajo, sal y pimienta, muertos. Ese es el básico. Excelente. Un poquito de sazón completo, un poquito de picante para que resalte sabores y el romerito. Y ponemos nuestra carnita. Va. Qué divinura. Vamos a dejarle caer unas aceituncitas, aceitunas picadas. ¿Por qué? Porque estas tienen semillas. Entonces, lo que vas haciendo es que la agarras y solo la vas rotando. Ahí está la aceituna. Guau. Bárbaro. Solo cortas, vas rotando, vas rotando y ahí está la semilla. ¿Y qué sabor le da, qué toque le da a la aceituna? Si vos querés, el aceite, el sabor del aceite de oliva, que es un sabor a aceituna, es una acidez bien particular, ¿verdad? Pero a mí no me gusta usar oliva cuando cocino por el tema de que se hace grasa saturada, les he dicho. Me van a matar la gente de aceite de oliva, pero es la verdad. Ok. Aquí estamos. Interesante ese dato. Y nos vamos a ir a, vamos a dar un secreto, ¿viste? Ok. Vamos con el tip de la noche. Regresamos. Más que tip, este es un consejo. Ya se los he dicho, pero se los voy a repetir con el aspecto del chimichurri. Dos, si no te lo vas a comer ahí nomás, no uses aceite de oliva. Se oxida rápido, se va 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 a se va a como rancio pero no es que está mejorando se está añejando pero el sabor no es agradable en ese proceso. Entonces si no te lo vas a comer ahí nomás un aceite vegetal aceite de arroz o aceite vegetal hay un montón de marcas ¿verdad? Ojo uno y dos a como puede estar en la refrigeradora que te puede durar más o menos unos unas libras que son unos 450 gramos digamos por ahí lo puedes dejar hasta 10 días afuera de la refrigeradora o hasta 20 días en la refrigeradora pero en sí ese es el consejo pero no te lo vas a comer ahí nomás no uses aceite o aceite muy finos la verdad por no decir oliva ya y ese fue el tip de la noche tenemos la pastita que ya está como sé que ya está nos volamos un segmento son 6 minutos y eso es lo que a veces la productora me dice ¿estás seguro? me habla por acá te regaña seguro que te va a dar el tiempo te regaña pero yo estoy contando los minutos que dura cada segmento entonces son 5 o 6 minutos me dice ella más 3 minutos de comercial 9 minutos lo que dura la pasta entonces yo sé que ya me tiré un segmento y un comercial ya mi pasta ya está todo lo tiene medido todo lo tiene medido entonces aquí ya vemos estos líquidos saliendo por la parte externa entonces yo ya sé que del otro lado ya está tampoco o sea así puedes estar eso te pasa en la plancha eso te pasa en la parrilla entonces puedes estar platicando con tu brother ajá contame voy a poner mi negocio estos chavalos me van a ayudar de la Nación Nicaragüense de Desarrollo me van a ayudar me lo van a ayudar a montar me van a decir donde voy a ir me van a decir todo y solo me cuesta 10 dólares para estar con toda esa alianza entonces nos ponemos a platicar y a cocinar vamos a un corte y volvemos regresamos gracias yo pues no me paro de platicar perdonen que a veces entramos y estamos platicando pero es que me emociona también tienen un programa de responsabilidad social increíble instalaron ahora con la pandemia contame un poquito si de hecho dentro de las cosas que hicimos el año pasado estuvimos bien activos con el tema de la prevención de COVID instalamos más de 40 lavamanos públicos en todo Managua y en algunos departamentos del país en donde tenemos presencia porque nosotros no solo estamos en Managua también Masaya Granada León Matagalpa Chinandega Chontales y nosotros instalamos eso y también luego a finales de año con este tema de los huracanes pues también estuvimos con una campaña muy activa de solidaridad de recaudación de fondos con el tema de los huracanes Iota y Gerta Es bonito es bonito yo le digo que lo que ustedes hacen nos están haciendo la vida más fácil y eso es lo importante bueno corté en fajitas la carne eso me mantuvo todo el jugo de ella adentro que ustedes ven todavía está roja no así no es término medio está bastante roja y está más roja que otra cosa pero ahí la terminamos otro poquito de chimichurri no pero aquí el olor se siente divino ya un poquito de aceituna enteras para darle piquete a la pasta que arren sabores miren que delicia miren que delicia esa es una pasta viene siendo el otro día hice una pasta así tipo argentina y pues quedó muy buena y parecida solo que cambian unos cuatro unos cuantos ingredientes tenemos ahora la aceituna tenemos el chimichurri y siempre hay que innovar y probar claro cuéntenme entonces a donde están ubicados como los miran en que redes sociales están como llegó hasta donde usted bueno nosotros estamos ubicados aquí en colonial los robles del hotel colón una cuadra al sur 75 baras al suroeste pueden llamarnos también al 22 52 58 00 o seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales tenemos cuentas en facebook twitter estamos como indes nos pueden buscar también incluso en linkedin y también pueden escribirnos al correo relaciones públicas arroba indes punto rg punto ni ahí escríbanos cuáles son más o menos las necesidades que tienen ustedes de capacitación los temas que desearían ustedes que nosotros impartiéramos para su fortalecimiento empresarial y ahí vamos a estarlos escuchando y respondiendo ok perfecto no nos quisiéramos despedir sin antes mencionar Juan Carlos no te preocupes ah ok ok que no solo de emprendimiento también hay gente que bueno yo no soy emprendedor pero yo fui a estudiar estoy sin trabajo acabo de salir necesito que me den una oportunidad de trabajar pues nosotros tenemos un programa especial de pasantías que es una oficina especializada en ese tema entonces vos llegas ahí y dices bueno yo estudié diseño gráfico y ando buscando una oportunidad que me den para poner en práctica lo que he aprendido nosotros inmediatamente gestionamos con nuestros aliados y ubicamos a la persona la última vez que ubicamos a alguien en menos de 48 horas ya tenía su pasantía conseguida fíjate que eso está increíble está increíble porque hay empresas que también están empezando y en esa alianza de la que vos hablás ese chaval que quiere seguir adelante en su proyecto también tiene dos o tres empleados que pueden hacer su práctica que después pasan a ser a lo mejor empleados formales y él se ayudó con empleados jóvenes y es una alianza fantástica lo bueno de nuestro programa de pasantías es que está certificado por norma ISO nosotros garantizamos que la pasantía va a ser productiva que no simplemente va a ir a a pasar papeles como decimos en mis nicaragüenses sino que la persona que lo va a estar esperando en la empresa con la que tenemos alianza le va a hacer un proceso guiado de su propia guía y va a aprender cuando yo me inscriba porque me voy a inscribir te lo juro me voy a inscribir cuando yo me inscriba me va a dar a varios que quieren ser cocineros por ejemplo cuatro horas en una parrilla bajo un toldo soleado aquí tenemos la pasta sazón completo un poquitito de aceite aquí podría usar el aceite de oliva sin embargo siempre tengo el aceitito de arroz solo estamos sazonando un poco que maravilla nada del otro mundo un poquito de chilito ¿le gusta el chilito? échale ahí también hay que ponerle picante a la cosa entonces miren que fácil esto es como para que se sirva la familia el hogar recuerden todos esos esposos no no ya voy esta campaña del año pasado fue para los esposos para que se empoderaran en la cocina para que se empoderaran de la cocina y ahí está mira está bien excelente volve a ver nada del otro mundo entonces vos venís acérquense por favor ok estás en la casa ya van a comer una pincelada más o menos una pincelada más o menos una porción aquí se me fue poquito pero lo vamos a rectificar ok una pincelada más o menos la porción de pasta indicada ok ahí está carnita yo creía que eso solo era para mí la niña gracias ahí claro que sí ahí está vamos a ponerle un poquito más y aquí la degustamos nosotros y ahí la degustamos perfecto por favor aprovecho un cuchillito perdón ok para la carnita perfecto aquí vamos entonces y la familia come y la familia comparte y la familia la pasa bien sobre todo en estos tiempos súper importante pasar en familia como un cortecito de carne es correcto y esa es la ventaja una buena carne San Martín un buen corte sabes que tenés buena carne con una pastita un paquitito de aceituncita y comete ¿cómo la sentís? buenísimo ¿verdad que sí? pasaron en la casa yo les agradezco por favor busquen busquen a esta gente salgan adelante salgan adelante con ellos ahí está lo que andamos buscando ahí estamos buscando lo que queríamos para empezar a emprender por favor otra vez la dirección del Hotel Colón una cuadra al sur 75 varas al suroeste ahí nos pueden encontrar de 8 a 5 los queremos bye muchas gracias bye chau